Grande. Potente. Poderoso. El C-17 cumple su cometido. Está listo para responder inmediatamente a una emergencia en cualquier parte del mundo. Es como un almacén volador y como un caza. La potencia del avión es impresionante. Y se abre paso hacia las batallas más duras. Era la primera vez que un C-17 realizaba una misión de paracaídas en combate. Pero tuvo un alto precio. Fue un programa muy complejo de empezar. Fue un reto tecnológico. Ahora conoceremos la verdadera historia de un avión que ha combatido más de una década de controversia. En el Congreso se preguntaban si los contribuyentes valoraban su dinero. Cuando la Fuerza Aérea quiere impresionar, envía un C-17. Año 2007. Irak. En el cuarto año de la ocupación estadounidense, un acto de violencia destruye una paz frágil. El presidente George Bush anuncia un cambio dramático en la estrategia estadounidense. Un aumento masivo de las tropas. 20.000 soldados implican mucha más infraestructura. Así que la Fuerza Aérea aporta su transporte pesado favorito, el C-17. El C-17 Globemaster. Conocido por su tripulación como ALCE. La gran bestia gris es el avión de transporte militar más polivalente del mundo. El compartimento de carga del C-17 es un gigante de 5 metros y medio de ancho y 4 de alto. Estamos en la parte trasera del avión C-17. La rampa del C-17 puede soportar hasta 18.000 kilos de carga. Tenemos mucho equipo de carga en palés. La forma principal de cargarlos es mediante el K-Loader. Traemos el K-Loader a la parte de atrás del avión y usamos el reverso rodante del suelo para mover el cargamento, lo que facilita la carga y descarga. Estivamos la carga, la fijamos y ya está. Eso para los palets. Hay otro tipo de carga que entra directamente. Otros vehículos que puede portar son los Humvee. Podemos meter vehículos motorizados, camiones civiles... Podemos meter algo tan pesado como un tanque M1 que pesa 60 toneladas. El C-17 también puede cargar algo más valioso que el equipamiento de combate. Personas. En lo que a pasajeros se refiere, podemos llevar 27 en cada uno de los asientos de las paredes laterales. Y si lo necesitamos, podemos abatir los asientos centrales y llevar hasta 138 personas. Dependiendo del número, podemos tardar entre 20 minutos y una hora en reconfigurar el avión. El único inconveniente, la comodidad. No es el avión más cómodo en el que volar. La falta de ventanillas puede provocar algo de claustrofobia y los pasajeros van un poco apretados. No hay otro avión de la Fuerza Aérea que lleve tan rápido a tantos soldados al campo de batalla. Y hay una configuración que permite que el C-17 recorra grandes distancias cuando necesitan que salga a salvo. 3 de julio. Base aérea de Balad, al norte de Bagdad. Hay C-17 alineados en la pista hasta donde alcanza la vista. El motivo por el que los desplegamos en Irak fue para mover carga, suministros y personas de un lado a otro. El teniente coronel Corbett Bafton fue piloto de C-17 durante la operación Libertad Irakí. Ante la amenaza de los IEDES, decidieron usar transporte aéreo para reducir convoyes por carretera. Una misión típica sería llevar cosas del norte al sur, que serían menos de 7 minutos de vuelo. Bafton y su tripulación se preparan para un envío de carga rutinario. Al principio solo parece otro día caluroso en el desierto. Era una misión de transporte aéreo estándar. Creo que llevábamos a unos artilleros al norte. Pero antes de que puedan embarcar, la tripulación del C-17 recibe nuevas órdenes. Se les solicita una misión mucho más complicada. Nos informaron de que nuestra misión había cambiado y de que íbamos a una evacuación médica. En este caso, íbamos a llevar a alguien herido de arma blanca en la cabeza. El vuelo de evacuación médica estándar es de 6 horas. Pero una herida de arma blanca no es una herida normal y corriente. Así que no sería un vuelo rutinario. Normalmente lo llevarían a Alemania. En este caso, era diferente, porque dijeron que había que llevarlo de vuelta a los Estados Unidos. La tripulación de Bafton prepara el avión. Un equipo médico transforma la bodega de carga del C-17 en una sala de urgencias. La tripulación estaba formada por cuatro pilotos, dos jefes de carga y un jefe de tripulación. Y había también siete personas del personal médico para los pacientes. La Fuerza Aérea tiene cinco opciones diferentes para misiones de evacuación médica. Pero el C-17 es un Cadillac. Lo mejor del C-17 es que fue diseñado y construido para la evacuación médica aérea. Se nos puede considerar un hospital que vuela. Oxígeno médico, botones de llamada, control de temperatura, características que otros aviones no tienen. A un equipo de evacuación médica solo le lleva 20 minutos configurar la carga para un soldado o para todo un pelotón. Con el equipo del avión podemos instalar tres de esos soportes de camillas. Si se necesita, podemos instalar 12 camillas litera en el avión para 48 personas. Tenemos que estar preparados en todo momento para aceptar cualquier tipo de paciente y llevarlo a un centro de cuidado superior. En Irak, Bafton y su tripulación se apresuran para pilotar el C-17. El equipo médico sube a bordo al soldado herido. Cuando pilotas con personas, vuelas diferente que si llevas carga. Eres menos cuidadoso con las cosas. Y el tiempo también es más crucial. En esta misión, Bafton no solo está preocupado por la velocidad. Le preocupa la altitud. Todo tu cuerpo se hincha cuanto más alto vas. Así que cuanta más altitud, más aire se va a expandir. Y para un paciente con un arma blanca en la cabeza, puedes ser mortal. Tu cabeza se vuelve como un pequeño globo que crece y crece y crece cuanto más alto vas. Queremos minimizar eso. El C-17 vuela normalmente entre los 10.000 y los 12.000 metros de altitud. Pero con este paciente tiene que volar más bajo. El equipo médico quería que mantuviésemos la presión en la cabina a unos 1.200 metros. El C-17 está muy bien diseñado y puede mantener presiones de cabina de ese tipo. Sin embargo, hay que volar más bajo para mantener la presión de cabina más baja. Eso nos limitaba a unos 8.000 metros. Volar más bajo implica más combustible. Otra complicación para el avión. El C-17 consume 30 litros por cada kilómetro. No está tan mal para un avión de transporte. El C-5 Galaxy consume 45 litros por kilómetro. El C-130 es el mejor. Por cada kilómetro que recorre necesita solo 7 litros. En esta misión no hay tiempo para repostar en tierra, así que Bafton planea repostar en el aire. Vas a ahorrar horas si repostas en el aire, que era exactamente el objetivo de la misión. El C-17 vuela rápido. Va bien de tiempo. Tan bien que llega al punto de repostaje mucho antes que el tanque. Intentaron llegar tan pronto como pudieron, pero no íbamos a ralentizarnos por ellos. Les dijimos que gracias, pero que no podíamos ir tan despacio como para encontrarnos con ellos. Bafton tiene suficiente combustible para volar 8 horas más, pero le quedan 12. La tripulación piensa rápidamente un plan B. Hay una posibilidad más de repostar sobre Inglaterra. Solo necesitamos llenar un depósito. Sin embargo, eso hace el repostaje aéreo esencial, porque te lo juegas todo a una carta. A 130 kilómetros del punto de encuentro, Bafton comprueba el depósito. Y se da cuenta de que vuelan hacia problemas. El radar muestra un sistema meteorológico complejo sobre Inglaterra, que va hacia el rumbo del C-17. Lo que nos preocupaba eran las tormentas. En tu entrenamiento de piloto, aprendes que volar cruzando una tormenta es malo, porque puede destrozar tu avión, las alas se caerán, te estrellarás y morirás. Volar a través de tormentas puede ser mortal. Con el soldado herido en la parte trasera, volar sobre ellas tampoco es una opción. El equipo médico nos restringió a una altitud de 8.000 metros. De ahí vinieron algunos problemas del vuelo. El C-17 debe encontrar el avión de suministro en mitad de una tormenta peligrosa o perder un tiempo vital repostando en tierra. Cuando se trata de volar, no puedes salirte de la carretera y pensarlo. Tienes dos opciones y ninguna es óptima. Bafton debe tomar una decisión y se la juega. Con un hombre con una herida enorme en la cabeza detrás, se estresa un poco el ambiente. No íbamos a llegar a los Estados Unidos y no repostábamos en el aire. Si el C-17 no reposta rápido, puede malograr su misión y acabar con la vida del soldado. El mayor Corbett Bafton y su tripulación del C-17 se preparan para un repostaje de emergencia sobre Inglaterra. Tormentas violentas amenazan su plan. La meteorología es crucial, porque no te puedes acercar al tanque con visibilidad reducida. Era crucial repostar en el aire y alinear dos aviones gigantes. Es peligroso. En la zona de carga del C-17, la vida de un soldado gravemente herido está en juego. El equipo médico nos pidió que minimizáramos las turbulencias lo máximo posible. Así que nos preocupaban las tormentas y acercarnos a ellas. Bafton ve el avión de suministro a través de la tormenta. El C-17 se acerca a 30 centímetros por segundo. El contenedor de combustible mide 20 centímetros de ancho. Esta vez, es un éxito. El repostaje se lleva a cabo tal y como se planeara. Fue un alivio. Estábamos orgullosos de haber realizado la parte más difícil porque era crucial. Solo teníamos que conseguir el combustible. El C-17 se apresura hacia el oeste. 22 horas después de despegar, aterriza en la base Andrius de la Fuerza Aérea. Una ambulancia los espera en la pista. En minutos, los médicos atienden al soldado herido. Lo llevan al hospital Walter Reed. Gracias al C-17 de transporte, sobrevive. El C-17 es ideal para el transporte de evacuación médica. Más del 98% de los heridos que llegaron al avión desde el campo de batalla, sobrevivieron. Había hombres heridos que necesitaban transporte hasta casa. Así que el hecho de haber podido participar en eso, fue genial. En la Fuerza Aérea, los cazas y los bombarderos son los que atacan. Pero los aviones de transporte son los que mueven los hilos. Llevan unas 600.000 toneladas de carga para los Estados Unidos cada año. El transporte militar nació entre los años 20 y 30. Robert van der Linden es el presidente del Departamento de Aeronáutica del Museo Nacional del Aire y el Espacio. A finales de los años 20, hubo una revolución tecnológica. Se incorporó en diseños comerciales, en el DC-2 y DC-3, que podían llevar cargas importantes. La aviación comercial fue la primera en sacar provecho de la nueva tecnología. En la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas también se aprovecharían. En la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo militar entró en juego. Era una parte muy valiosa para el campo de batalla y para suministrar tropas aliadas por todo el mundo. Al final de la guerra, el transporte aéreo era una parte clave del planeamiento militar. Tan clave, que pronto tuvo que llevar a cabo una misión que cambiará el curso de la historia. 1948, Berlín. Las relaciones entre los aliados del oeste y la Unión Soviética se deterioran. En junio, las fuerzas soviéticas bloquean el acceso a las zonas controladas por los aliados. Los rusos quieren toda la ciudad bajo control comunista. Se proponían unas reformas económicas para la zona occidental. Los soviéticos no querían que se llevaran a cabo, así que bloquearon el acceso por tierra a Berlín. Es la primera crisis internacional de la Guerra Fría. La Tercera Guerra Mundial era una amenaza real. Con el paso de los meses, la situación empeora. La ciudad no tenía acceso al carbón ni a la comida. Se encaminaban hacia una crisis. Y no había forma de llevar carbón y grandes cantidades de harina y similares a Berlín. Parecía que los soviéticos llevaban la delantera. Entonces, los aliados elaboran un plan innovador. La estrategia era implementar un transporte aéreo masivo. Comida, leche, carbón, gasolina... Los berlineses del oeste necesitaban 35.000 toneladas de estos suministros cada día. Un transporte aéreo de ese tamaño no se ha hecho nunca. Los soviéticos no creían que podría hacerse. Los soviéticos supusieron que no había forma de abastecer una ciudad de más de dos millones de personas solo por el aire. Pensaban que habría que usar vagones para mover estos suministros. El plan de los aliados comienza con mal pie. No funcionó tan bien. No estaba muy bien coordinado y quedó claro que no movían los suministros necesarios. Entra en acción el general William Tanner con una flota de 225 C-54S y dé a un plan para aventajar a los soviéticos. El general William Tanner llegó e inmediatamente reestructuró la operación. En semanas, tenían un sistema funcionando como un reloj. El transporte aéreo de Tanner entregó más de mil toneladas de suministros. Once meses después, la Unión Soviética levanta el bloqueo. Su dominio en Berlín Oeste se acaba. Fue un gran triunfo. Proclamó que el transporte aéreo militar era un aspecto tan importante del poder aéreo como un bombardeo estratégico. Durante los siguientes 20 años, el catálogo de aviones de transporte del Pentágono aumenta. Hay aviones estratégicos como el C-5 y el C-141 Starlifter. Transportes pesados que pueden llevar carga desde Estados Unidos hasta las bases tras las zonas de batalla. Esos aviones vuelan más distancia. El transporte militar estratégico puede llevar mucho material y tiene la capacidad del repostaje aéreo. Pero el avión estratégico es demasiado grande y difícil de manejar en zonas de batalla. Una vez que realiza su transporte, se descarga y redistribuye la carga en aviones tácticos. El C-130 Hércules, el C-123 Provider, el C-7 Caribú. Aviones ligeros que lo dan todo en el frente. Los tácticos vuelan menos, pero son más flexibles. Son aviones más pequeños pensados para entrar y salir de las pistas más desafiantes e incluso a veces en campo abierto. Durante la Guerra Fría, llevar la carga al destino es una tarea compleja. Pero lo es aún más cuando las tropas necesitan ayuda. Las Fuerzas Armadas tenían transportes tácticos excelentes y transportes estratégicos de largo alcance magníficos. Pero se necesitaba un diseño más flexible que pudiera combinar ciertos requisitos de ambos. Noviembre de 1979. Base de la Fuerza Aérea de Scott, Illinois. El Teniente General Emil Bloch forma un equipo para conseguir un nuevo diseño. Lo llama Programa C-X, para un avión de carga experimental. El Programa C-X empezó definiendo los requisitos, que eran combinar la misión estratégica y la táctica. El Mayor Bill Norton fue el ingeniero de pruebas encargado del Programa C-17. No necesitar un aeródromo grande, cargar y descargar o volver a cargar en otro avión, implicaría una reducción enorme del tiempo. El primer encargo del equipo de diseño, el avión nuevo, tiene que ser lo suficientemente resistente como para llegar al frente. El requisito del C-X incluía STOL, un despegue y aterrizaje cortos, ya que si volabas a un área avanzada, las vistas suelen ser bastante pequeñas, de unos 600 o 900 metros. Ese es el requisito táctico, pero el diseño del nuevo avión también debe cumplir con una necesidad estratégica, la carga. Necesitaban un avión que pudiera llevar un tanque Abrams directamente al campo de batalla. Si puedes hacer eso, puedes llevar los camiones y el equipo pequeño. Enero de 1981. El Pentágono. Boeing, Douglas y Lockheed envían sus propuestas para el nuevo avión de transporte aéreo. Ocho meses después, el secretario de Defensa, Kasper Weinberger, anuncia el ganador. McDonnell Douglas. El nuevo avión debe estar operativo en seis años. Fue un programa muy complejo de empezar. Fue un reto tecnológico y se temía que gastásemos miles de millones de dólares en algo que no diera resultados. El miedo demostró estar justificado. Construir el avión era incluso más difícil de lo que pensaban. No se piensa que un transporte es tan caro, pero desarrollar un avión muy sofisticado y competente implica mucho trabajo. McDonnell Douglas planificó un programa de pruebas de vuelo muy optimista en 22 meses. Un año y medio después, estaba claro que 22 no iban a llegar. Los problemas crecen y los costes también. El programa excede pronto el presupuesto en 500 millones de dólares. El C-17 es un 40 billones de dólares boondoggle. Y, según mi amigo Ed Jenkins, nada más que un carro de ciudad para la Fuerza. El C-17 tenía enemigos principalmente en el Congreso a causa del exceso de costes. En el Congreso se preguntaban si los contribuyentes valoraban su dinero. Los gobiernos van a pagar más dinero para 120 aviones que van a pagar para 210 aviones. Algunos pensaban que los contribuyentes no valoraban su dinero y que deberíamos pararlo todo. 15 de septiembre de 1991. Aeródromo de Boeing, Long Beach, California. El C-17 se prepara para debutar. La Fuerza Aérea está ahí para apoyar su programa en apuros. El Departamento de Defensa estaba bajo una gran presión para asegurar que este avión funcionaba. Es un acontecimiento a todo o nada. El contratista McDonnell Douglas también siente la presión. El hecho de demostrar que despegaba y volaba era extremadamente importante para el programa. A primera vista el C-17 causa una muy buena impresión. Mide 53 metros de largo. 17 de alto. Con una envergadura alar de 52 metros. La carlinga está a 7 metros del suelo. Este avión enorme requiere la menor tripulación de cualquier transporte de la Fuerza Aérea. Solo dos pilotos y un jefe de carga. Está diseñado para que sea fácil de pilotar. Es un avión bastante grande y se pilota como uno mucho más pequeño. Es muy maniobrable. El C-17 tiene que ser manejable. Los despegues y aterrizajes cortos demandan eso. Los sistemas de control diseñados para los cazas ayudan. Justo delante de mí está la pantalla de visualización frontal, el HUD. El HUD suele ir en cazas de combate como el F-16, pero es muy raro que un avión de transporte pesado tenga un HUD. El HUD recoge información crucial y la proyecta en una pantalla en el campo visual del piloto. Nos da la velocidad del aire, altitud, vectores de trayectoria de vuelo, lo que nos mantiene a salvo. Y datos tácticos cuando los precisamos fuera del avión en vez de dentro, durante fases cruciales del vuelo. El HUD le da ojos al C-17 como a un caza. Tiene la tecnología para poder ser pilotado como uno de ellos. El C-17 es el único avión de transporte aéreo de la Fuerza Aérea con una palanca de mando. Nos permite pilotar el C-17 con precisión. Nos permite controlar los giros y cualquier aterrizaje que tengamos que llevar a cabo. La aviónica avanzada hace que el C-17 parezca impresionante en tierra. Pero debe probarse a sí mismo, en el aire. El primer vuelo era importante. Hay muchas cosas que pueden salir mal, pueden surgir muchas sorpresas. El avión nuevo llega a la pista... ...y despega. El avión estaba configurado para despegar. Volar sobre las montañas. Aterrizar. Y lo hizo bien. Despegó, aterrizó. Todo salió muy bien. Desde fuera es un éxito. Pero dentro... ...problemas. Encontramos fugas de combustible en el soporte del motor. En el poste en el que están todos los conductos de combustible. Y después aparecieron problemas en las alas. Y eso implicaba que iba a costar más. Construcción frágil, costes en aumento. Justo cuando parecía que se recuperaba, el programa del C-17 cae en picado. Julio de 1995. Base de la Fuerza Aérea en Charleston, Carolina del Sur. McDonnell Douglas tiene una última oportunidad para redimir su avión fallido. Ocho C-17 se someten a 30 días de pruebas rigurosas. McDonnell Douglas está decidido a salvar a su bebé del desguace. Manejaron estos aviones hasta el límite. Los pilotaron casi 24 horas al día. Lanzaron cargas con paracaídas. Aterrizaron en el desierto y descargaron tanques. Hicieron casi todo. Y descubrieron que el avión cumplía todos los requisitos y superaba algunos. El mundo de la aeronáutica está impresionado. Tan impresionado que le da al C-17 el trofeo Collier por un logro aeronáutico. Esto cambia las cosas. Entraría en servicio. Pero nadie sabía de verdad lo bien que funcionaría hasta que lo hiciera en situaciones de combate. Y esa oportunidad llegó en 1999 en los Balcanes. Europa del Este estalla en violencia. El líder serbio, Slobodan Milosevic, envía a sus militares a una campaña de limpieza étnica. La OTAN debe movilizar sus fuerzas con rapidez y llevar la infraestructura necesaria. Todo el personal, los suministros médicos, todo lo necesario para respaldar a una fuerza especial durante un periodo indefinido en un ambiente muy severo, debía llegar en avión. No había otra forma. El aeródromo más cercano está en Rinas, Albania. No es el ideal. El aeródromo de Rinas era uno de esos campos muy austeros, con poco más que un camión de combustible y un pequeño edificio como terminal. La pista era estrecha, así que se necesitaba un avión que pudiese traer gran capacidad de carga y volumen, descargar y salir tan rápido como había aterrizado. Rinas es el área de entrenamiento perfecta para el nuevo avión. Los despegues y aterrizajes cortos se suponen que son su especialidad. El avión se construyó para llegar a zonas complicadas, así que podíamos entrar y salir de cualquier sitio. Para despegar, el C-17 depende de cuatro potentes motores. Lo que permite los despegues cortos son estos motores grandes de ahí. Son motores Pratt & Whitney F-117 y producen aproximadamente 18.000 kilos de propulsión por motor. Esos son 72 toneladas de potencia, controladas por 12 frenos de carbono. Presionamos los frenos. Encendemos los motores a máxima potencia. Despegamos en muy poca distancia y ascendemos. Para aterrizar, el C-17 usa algo llamado sistema de elevación propulsiva. Los flaps de sus alas son clave. Podemos bajarlos del todo. Y esto hace que el empuje del motor se dirija hacia el suelo. En vez de retroceder para aterrizar, chocamos contra el suelo de forma controlada. El C-17 completamente cargado pesa más de 200.000 kilos. Puede llegar a detenerse en solo 400 metros. Los frenos son impresionantes. Cuando los activamos, tienen un sistema antibloqueo. Podemos sentirlo. Activamos los frenos y el avión se detiene. Los pilotos aseguran que pilotar el C-17 es como bailar con una bailarina de 120 toneladas. Si le preguntas a cualquier piloto de C-17, seguro que lo que más le gusta del avión es como vuela y lo que puede hacer con él. La potencia del avión es impresionante. Puedes llegar y salir de donde quieras. En el aeródromo de Rammstein, en Alemania, los C-17 cargan y despegan hacia Rinas. Todos los ojos están puestos en el gran alce gris mientras se desliza en el pequeño aeródromo. Cada aterrizaje se desarrolla sin problemas. Es como si el C-17 llevara años haciéndolo. De esta campaña, el C-17 salió muy favorecido. Se le otorgó mucha más fiabilidad que a todos los demás transportes militares. Durante el siguiente mes, el C-17 entrega 10.300 piezas de equipamiento en 550 vuelos. 14 tanques M1A1 Adams de 70 toneladas. 42 vehículos de combate Bradley. 20 camionetas expandibles de 5 toneladas. 190 contenedores de munición. Incluso el Congreso admite que es dinero bien invertido. Pudo entregar grandes cantidades de suministros en aeródromos muy pequeños, algunos muy exigentes y de solo 90 metros. El C-17 demuestra que puede llevar carga a donde otros no pueden. En su siguiente misión, tendrá que demostrar que puede entregarla sin llegar a aterrizar. 2001. Afganistán. Operación Libertad Duradera. Un mes después de los ataques del 11 de septiembre. El presidente George Bush ordena ataques contra los puestos militares talibanes y los campos de entrenamiento de todo el país. Estados Unidos planea algo más que un castigo. Planea una lección. Fuese la que fuese la respuesta militar, iba a haber un componente humanitario. El coronel William Chengos fue piloto del C-17 durante las operaciones de rescate en Afganistán. Nuestra misión era entregar alimentos y ayuda humanitaria a los pobres y desplazados de Afganistán. Queríamos que el mundo y Afganistán supiesen que los Estados Unidos iban contra los talibanes y no contra la población de Afganistán. Los vuelos de las fuerzas armadas y los humanitarios están previstos para la misma noche. Para abastecer la ayuda, la fuerza aérea confía en uno de sus mayores activos, el C-17. Octubre de 2001. Base aérea de Rammstein. Alemania. Dos unidades de C-17 despegan hacia Afganistán. Normalmente irían directos al frente. Esta vez no es posible. La primera noche de la guerra no controlábamos nada. Los aeródromos aún no estaban abiertos. Había pistas, pero estaban en manos talibanes. No pueden entregar la comida en tierra. Así que irían un plan radical, lanzarla en paracaídas. Fue la primera vez que un C-17 realizaba un lanzamiento de paracaídas en situación de combate. Palabra clave, combate. A los talibanes no les importa si el C-17 vuela en misión de rescate. Solo ven un objetivo. No dudábamos de que había gente con lanzacohetes. Y también tenían armas ligeras, un montón de rifles y pistolas que podían disparar al cielo. Así que nuestro objetivo era estar por encima de todo eso. Para evitar la amenaza, los C-17 tendrán que volar a 8.500 metros. Es el lanzamiento de carga en paracaídas más alto que ningún avión de transporte ha realizado. Estos lanzamientos de paracaídas a gran altura eran la única forma de entrar en ese territorio sin perder aviones ni tripulación al intentar una acción humanitaria. Volar alto soluciona un problema, pero crea otro. Mientras el avión está cerrado, la altitud no es un problema. Cuando la zona de carga se abre, las cosas empeoran. Un avión normal está presurizado. Hay mucha presión exterior sobre las puertas del avión que mantiene las cerraduras cerradas. Para desbloquearlas hay que despresurizar el avión. Despresuriza a 3.500 metros y la tripulación no lo notará. Hacerlo a más altura puede ser mortal. Lo que sucede es que el nitrógeno sale de la sangre, se acumula en las articulaciones y puede paralizarte. Lo único que puede mantener a la tripulación a salvo es el oxígeno. Decidimos poner oxígeno una hora antes del lanzamiento programado. Respirar oxígeno puro evita los daños del nitrógeno y asumimos que haría falta una hora para hacerlo. Tras 10 horas de vuelo, el teniente coronel Changes da la señal a la tripulación y se ponen las mascarillas. Te aseguras de que todos te han escuchado, porque era importante y ponías en riesgo tu vida si no lo hacías. Changes abre la zona de carga. Eleva el morro del C-17 a 7 grados para ayudar a que la carga salga de la bodega. Este tipo de lanzamiento es un lanzamiento por gravedad. Es decir, los paquetes están en la parte de atrás del avión y en un momento predeterminado salen por su propio peso. De momento, todo bien. Pero cuando Changes intenta cerrar la zona de carga, se da cuenta de que algo va mal. La rampa se cierra mediante una serie de pestillos lubricados con aceite. No pensamos en cambiar la lubricación de las cerraduras traseras para aguantar estas temperaturas frías. Así que después de abrir la rampa durante 10 o 15 minutos, el lubricante se congela y los pestillos no funcionan tal y como deberían hacerlo. Si el C-17 no está cerrado, Changes no puede volver a presurizar la cabina. De repente, la misión pasa de ir bien a ser probablemente mortal. Sobrevolando Afganistán, el teniente coronel William Changes pilota un C-17. En la parte trasera, los jefes de carga luchan por cerrar la rampa. Los jefes de carga golpeaban los pestillos para que se movieran y poder cerrar la rampa. El aire congelado llena rápidamente la bodega de carga. A esa altitud, la temperatura es de unos 40 grados bajo cero. Hace mucho frío. Temíamos que se congelaran. Entonces dijimos, a ver qué hacemos. Teníamos oxígeno limitado a bordo, el suficiente para 4 horas, y no podríamos completar el vuelo a esa altitud con 4 horas de oxígeno. La tripulación de Changes respira oxígeno a un ritmo de 8 litros por minuto. Los jefes de carga saben que el oxígeno no durará mucho. Llevaban un arnés para no caer por la parte trasera. Llevaban las máscaras de oxígeno y hacía mucho frío. Era probablemente la parte más peligrosa de la misión. Finalmente consiguen cerrar el avión. Los pilotos vuelven a presurizar la cabina con rapidez. Los siete miembros de la tripulación respiran aire presurizado y exhalan un suspiro de alivio. Si los jefes de carga no hubieran cerrado la rampa, tendríamos que haber desviado un par de C-17 a algún lugar imprevisto en la primera noche de la guerra. Changes y su tripulación se dirigen de vuelta a la base. Llegaron a distribuir 35.000 raciones humanitarias diarias para los hambrientos afganos. Te hace sentir bien llevar comida directamente a la gente que la necesita, que lo pasó mal durante mucho tiempo. Estuvo bien. La misión de vuelo y el suministro de carga nunca es la punta de lanza. Es una misión de ayuda. Fue una gran misión, porque pudimos llegar a estar en el ojo del huracán. La misión de Changes fue el lanzamiento nocturno en combate a más altitud en la historia de la Fuerza Aérea. Ningún otro avión podría haberlo hecho. Ningún otro avión podría haber volado tan alto y con tanta carga como el C-17. El C-17 había demostrado que puede entregar su carga. En su siguiente misión tendría que demostrar que puede entregar una carga aún más exigente. Soldados. Año 2003, todos los ojos están en Irak y en el dictador Saddam Hussein. El presidente George Bush asegura que Saddam tiene armas de destrucción masiva. Saddam dice que no tiene esas armas. Mientras las Naciones Unidas deciden qué hacer, los Estados Unidos y sus aliados plantean una guerra. Saddam Hussein no coopera con los inspectores y por eso está en la presión de la resolución UN. Y por eso es por eso el tiempo se va a salir. La operación Libertad Irakí empieza en marzo. Los soldados de la coalición llegan rápido desde el sur. El plan es asaltar el norte desde una zona en Turquía. Pero hay un problema. Antes del inicio, Turquía no permitía cruzar su frontera hacia Irak para operaciones de combate. El coronel Shane Hershman fue comandante de escuadrón en la operación Libertad Irakí. Cuando Turquía dijo que las fuerzas armadas no podían ir hasta Irak, tuvimos que idear un plan para asegurar esa zona y poder realizar operaciones contra cualquier enemigo en tierra. Para establecer una frontera al norte, los aliados necesitan otra alternativa. Si no pueden llevar las tropas por tierra, las llevarán por aire. Base de la Fuerza Aérea de Aviano, Italia. Hershman y otros 14 tripulantes del C-17 cargan el avión mientras acaban de idear el plan. Decidimos que iban a ser 15 lanzamientos con paracaídas. Habría 5 aviones liderando equipos pesados y 10 aviones cargados con 1.000 paracaidistas. Saltadores. Paracaidistas. Su trabajo es asegurar la zona y prepararse para luchar en cuanto pisen tierra. Lanzar soldados en paracaídas en Irak es arriesgado. Las fuerzas de Saddam tienen los suficientes misiles tierra-aire como para derribar los C-17 y acabar con los 1.000 paracaidistas en el cielo. Algunos de los sistemas de misiles pueden llegar lejos, incluso los misiles portátiles. Nuestra preocupación era mantenernos lo más alto posible. Si los C-17 triunfaban, sería el mayor despliegue nocturno de paracaidistas desde el día B. Si fracasaban, podrían perder la guerra antes de empezarla. Poco antes de medianoche, 15 C-17 despegan hacia Irak. Los pilotos dependen de sus sistemas de visión nocturna, lo que hace que la misión sea más difícil. Uno de los procedimientos en un entorno de amenaza es ir sin luces. No queríamos que nadie en tierra pudiera ver las luces del avión y descubrirnos. Cuatro B-52 y seis F-18 acompañan al escuadrón de Herzmann. Sin ellos, los C-17 son presas fáciles. Era tranquilizador, ya que íbamos desarmados. No teníamos forma de enfrentarnos a nada que nos atacara. Los C-17 vuelan en formación. Son casi cinco horas hasta la zona de salto. Tiempo suficiente para preocuparse por lo que pueda salir mal. La zona de salto estaba cerca de la ciudad de Bashur, donde hay terreno elevado. Una de las preocupaciones que tuvimos que superar era el terreno. Era lo principal. Los C-17 tienen que atravesar dos sistemas montañosos para alcanzar la zona de salto. Uno al norte y otro al sur. La zona se encuentra en una meseta pequeña en medio. Para poner a los soldados en posición, los C-17 tienen que descender 7.000 metros. Llevar a cabo el salto y dar un giro de 90 grados. Todo en menos de cinco minutos. Solo lo básico ya es duro y hay muchas variables posibles. La maniobra es lo suficientemente complicada para un C-17, pero para una formación de 15 lo es aún más. La parte más difícil es la integridad de la formación. Mantener la posición en la formación. Si el segundo avión empieza a girar algo antes que el primero, se acercará a él. Podría haber una colisión en el aire. Tiene que haber mucha precisión. Los pilotos controlan las operaciones desde la parte frontal. Pero en la bodega es el jefe de carga del C-17 el que manda. Todos los C-17 vuelan con un jefe de carga y nuestra responsabilidad principal es cargar y descargar. Cuando la carga del C-17 son soldados, hay también otro miembro a bordo. En los lanzamientos de personas trabajamos con un jefe de paracaidistas que está al mando de todos los saltadores. A diez minutos de la zona de salto, el piloto le dice al jefe de carga que se prepare. El jefe de carga abre la puerta y le pide al jefe de paracaidistas que prepare a sus soldados para saltar. El jefe de carga comienza la cuenta atrás. Enviamos señales horarias al jefe de paracaidistas que se las pasa a los saltadores para que sepan cuándo estar listos. Es la hora. Se preparan, se colocan y saltan. Jefe de paracaidistas, jefe de carga. Es una relación entrenada en la paz, pero forjada por la guerra. Cuando operas con la puerta de carga abierta, es importante asegurarte de que todos están en el sitio correcto para que nada salga mal. Sobre Irak, Herzman le dice al jefe de carga que se prepare. El ordenador de la misión le avisa de que se acerca la hora de saltar. El ordenador de la misión calcula por ti y después aparece una luz verde y liberamos la carga del equipo pesado. La luz verde implica que los paracaidistas pueden saltar. Los T-17 empiezan a descender. De repente, Herzman recibe una llamada de radio de uno de los F-18. Cuando nos preparamos para empezar el descenso hacia la zona de salto, los cazas de la armada nos avisaron de que había surgido fuego y que iban a atacar. Ahora los T-17 están solos, vulnerables en el momento crucial de la misión. Estábamos tan ocupados con llegar a la zona y mantener la formación, que solo nos concentrábamos en el salto. Los T-17 realizan la operación rápidamente alertados por el fuego enemigo. El ordenador empieza la cuenta atrás, pero Herzman detecta un problema. Cuando nos preparamos y alineamos para el salto, me di cuenta de que la zona donde se iba a realizar no correspondía con las coordenadas iniciales del ordenador de la misión. Los datos del ordenador se equivocan en al menos 300 metros. Si Herzman permite que el ordenador solicite el salto, los soldados podrían chocar contra las montañas o, peor, acabar en manos enemigas. 15 C-17 descienden rápidamente sobre Irak. En ellos, mil paracaidistas estadounidenses se preparan para saltar en la frontera del norte del país. Pero entonces el coronel Shane Herzman se da cuenta de que los cálculos están mal. Estuve segundos intentando decidir qué hacer. Creo que pasó un minuto cuando le dije al copiloto que pasábamos a modo manual. En el modo manual, el piloto solo cuenta con su visión. No es fácil llevar a cabo una maniobra complicada sobre territorio enemigo. Y de noche. El piloto tiene que prestar atención a cómo está la formación, cómo está la alineación, monitorizando todo, la posible amenaza y todo lo demás. Herzman solo tiene segundos para recalcular los datos y transmitirlos a los otros 14 aviones. O abortar la misión. Desciendes, con gafas de visión nocturna, intentando llegar a la zona, comprobando toda la formación y asegurándote de que podamos empezar a reducir para el salto. Herzman echa un último vistazo a través de sus gafas de visión nocturna y hace la llamada. Uno por uno, los T-17 descargan. Podías escuchar a los paracaidistas corriendo, hasta que saltaban por la puerta y después el silencio. Minutos después, más de tres toneladas de equipo y mil soldados estadounidenses están en tierra. Fue un gran alivio. Los intereses nacionales estaban en juego y todos fuimos y volvimos a salvo. Fue gratificante. Durante las siguientes 96 horas, los T-17 transportaron por aire más de 400 vehículos, 2.000 soldados y 3.000 toneladas de equipo. Pilotamos en otras 47 misiones durante los siguientes cuatro días para reforzar, tal como necesitaban para seguir hacia el sur, hacia Bagdad. El éxito de los T-17 en la operación Libertad Iraquí es otra muesca de éxito en su cinturón. Se amortizaron una y otra vez. Es impresionante. Pueden hacer lo que sea. 2015. Long Beach, California. Boeing se prepara para montar los 279 C-17. Tras 25 años en producción, el gran alce gris alcanza el final de la cadena de montaje. Pero aún está escribiendo su futuro. El C-17 tiene mucho futuro por delante. Ha demostrado que puede cumplir con todos los requisitos operacionales solicitados en ambientes de combate. Y puede que lo veamos hacer más cosas que en el pasado. Hay 257 C-17 en servicio en todo el mundo, incluyendo Australia, Canadá, India, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y la Operativa Estratégica de Transporte Aéreo de la OTAN. Uno de los éxitos es que también vendemos el avión a otras naciones. Unos 45 o 49 de los aviones están en servicio en otros seis países. Eso implica que confían firmemente en la fiabilidad del avión y de los estadounidenses para someterse a reparaciones, etc. Costó más de 20 años convencer a los críticos de que el C-17 estaba hecho para volar. Pero 30 años después, sigue fortaleciéndose. La mayoría de los que participamos en su desarrollo confiábamos en él y entendíamos que llevaría tiempo solucionar todos los problemas para que se confirmase como un éxito, con paciencia y confianza. El C-17 tiene más de dos millones y medio de horas de vuelo que lo acreditan. El día a día de un transporte militar es muy complicado. Se usa constantemente y con mucha exigencia y soporta mucho. El C-17 ha sido parte central del mando de transporte aéreo desde 1993 y no ha dejado de serlo. Es el transporte de la fuerza aérea elegido en casi todas las operaciones a nivel mundial. En Afganistán no hay buenas redes ferroviarias. Los convoyes no pueden llegar desde naciones contiguas. Las fuerzas aéreas estadounidenses nunca han dependido tanto del transporte aéreo. Mantuvieron el de Berlín año tras año. Probablemente es la columna vertebral de muchas operaciones actuales y lo será durante mucho tiempo en el futuro. La fiabilidad es fantástica y es fácil y divertido de pilotar. Es el mejor avión que he pilotado. El C-17 Globemaster sigue demostrando que vale lo que pesa.